Como parte de la Universidad Católica de Cuenca, la Morlaquita 2010 Daniela Ortiz Abril, acompañada de las delegaciones estudiantiles de AFUC y FEUC, el Comité de Apoyo del Torneo Galante, la Morlaquita, también se suman a la labor social con el agasajo navideño a grupos vulnerables de la comunidad. Este lunes se entregaron fundas de caramelos a la Dirección Provincial de Educación de la SUAI, a fin de que la Navidad llegue hasta los niños de las escuelitas más alejadas de la provincia y por ende las más olvidadas. Morlaquita y la fundación con el doctor César Cordero Moscoso a la cabeza, justamente hacen que los niños de los lugares más lejanos sientan en el año lo que es la Navidad, con un caramelo para endulzar esa amargura que suelen tener ellos, por lo que les falta todo. Lo que hacen por los niños, lo que hacen por la niñez está fuera de serie y eso es justamente lo que se tiene, que otras entidades también tomar la mano para que este agasajo a la niñez llegue donde que tiene que llegar. Yo pienso que realmente este tipo de acciones son muy bien venidas y muy bien recibidas por parte de la ciudadanía y particularmente de los sectores más pobres. Obras como las que realiza la Morlaquita realmente merecen todo nuestro respaldo, nuestro agradecimiento a nombre de la ciudadanía y de todos esos niños desprotegidos que muchas veces no tienen quien se le acerque con un caramelo, con una galleta o a decirle una feliz Navidad. Yo creo que es muy loable lo que está haciendo la Universidad Católica de Cuenca a través de la Morlaquita. Pero la labor no termina allí. Cientos de niños de los institutos anexos de la provincia, ancianitos y personas con discapacidad de fundaciones, albergues y orfelinatos, también han sido considerados por Morlaquita para ser homenajeados, al igual que los pequeños de varias parroquias. Me siento muy feliz porque estamos llegando a personas que han sido olvidadas y queremos seguir ayudando y seguir llegando a estas personas. De allí el mensaje de estas instancias universitarias para estas Navidades. Que tengan una feliz Navidad, que disfruten en familia, que siempre estén en los pasos de Dios y que sigan su ejemplo. En esta época de paz y de buena aventura sería pues que el amor al prójimo se vea reflejado en todos nosotros y que siempre estemos apoyando a los más necesitados y en busca de ser cada día mejores personas para así de esta manera poder servir a los demás.